En comité de seguimiento se dieron conclusiones en aras de garantizar el normal proceso de las contiendas electorales del próximo 27 de octubre de 2019. En esta ocasión se estableció que a partir del lunes 8 de julio estuvieran abiertas las inscripciones de cédulas en los puestos de votación en un horario comprendido de 10 de la mañana a 6 de la tarde, donde los funcionarios de la registraduría estarán atendiendo a la ciudadanía. La jornada se extenderá hasta este domingo 14 de julio. Ante algunas modificaciones que se realizaron está el barrio Juan 23, donde se ha instalado este punto en la escuela. Asimismo, en el barrio Marabel estarán en el parque frente a la cancha, en el barrio José Antonio Galán estarán en el salón comunal y el puesto de la caseta monumental de las personas designadas estará en la escuela milanés. La administración municipal está trabajando en un documento por medio del cual se va a reglamentar todo el uso exterior visual para este proceso, el cual contemplará la normatividad para aplicar multas y sanciones.